estamos en los últimos días del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador ante este tenor agradece al pueblo de mexico por todo el apoyo respaldo que tuvo durante su sexenio hoy en la conferencia de prensa dio cátedra a dos grandes y supuestos intelectuales mexicanos a héctor aguilar camín y enrique krause quienes mencionaban que con el gobierno del presidente lópez obrador méxico sería la próxima venezuela y como hemos visto que en todos sus pronósticos fallaron estos supuestos intelectuales que estaban a favor de los conservadores hoy el presidente lópez obrador paró la conferencia de prensa para enviar un mensaje muy claro y contundente a todos sus opositores y darles a conocer que con el pueblo nadie se mete los mexicanos han despertado y saben agradecer cuando un gobierno los atiende y como siempre el presidente ha dicho que con el pueblo todo y sin el pueblo nada qué tal muy buenos días presidente poncho gutiérrez de twitter del de forma y de sdp ayer en sdp noticias estrenamos un noticiero humorístico y dentro de los comentarios existía esta inquietud del público que decían ojalá que el presidente nos pudiera decir que durante estos seis años qué mensaje le daría a los mexicanos que jamás le reconocieron ningún acierto esta gente que dijo no hubo ningún acierto pero muy interesante que le diría también a la gente que no le reconoció ningún error bueno a los que no reconocen ningún acierto decirles que es su derecho somos libres y no tenemos por qué reconocer nada a quienes consideramos adversarios hay posturas extremas tanto de derecha como de izquierda que rayan en el fanatismo y eso eso impide ver las cosas obnubila y ya no hay remedio ante eso entonces no no este no hay nada que reprocharles al contrario decirles que sigan su camino que van bien que no hay que perder la esperanza sobre todo quienes los rodean sus amigos familiares todos que algún día vuelvan vuelvan en sí que cambien hasta las piedras cambian de modo de parecer y hay que tener paciencia mucha paciencia y lo mismo por el lado de quienes me quieren mucho y no me ven ningún defecto es pues algo también también normal aún cuando en honor a la verdad sí son un poco más críticos cometemos errores lo importante lo importante es rectificar no caer en autocomplacencia y lo otro pues que son por lo general quienes simpatizan con nosotros son rebeldes y pues son críticos aunque no sean creyentes son muy críticos y por más afecto por más simpatías siempre hay cuestionamientos yo a todos los mexicanos los respeto les agradezco mucho a mis adversarios les agradezco bastante porque sin el comportamiento respetuoso responsable de quienes no nos ven con buenos ojos no hubiésemos avanzado como se ha logrado y no hubiésemos avanzado que ese es el hecho más importante el meollo del asunto avanzar de manera pacífica en la transformación porque nuestros adversarios se enojan calumnian me insultan pero no pasan de ahí viene traen a a este a Cedillo ¿no? para decir que ella es una dictadura México y es de risa problema moderacional sí es de risa hacen el ridículo pero no pasa de ahí no llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos por ejemplo si si le hicieran caso a lo mejor ¿no? podría causar algún problema una disminución en la recaudación y eso nos afectaría pero no 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 actúa en ese sentido de manera responsable que Krause diga de que ya se acabó la república y que se va a establecer una monarquía también es de risa ¿no? que Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el colegio de México de pena ajena porque no hay rigor teórico conceptual es mucha la deshonestidad intelectual y así por el estilo ¿no? pero no ha pasado nada se ha portado muy bien el New York Times el Washington Post el Wall Street Journal Financial Times todos se han portado muy bien sus artículos que no los leen mucho en contra no han hecho mella además nos han ayudado también a clarificar de que la prensa internacional es igual o peor de falsaria que la nuestra puede ser que sea más profesional más objetiva la prensa mexicana el caso específico de el reforma que es un boletín del conservadurismo mexicano que el New York Times me quedo con el universal si tengo que escoger entre ese periódico y el Washington Post desde luego que es muchísimo mejor el financiero que el Wall Street Journal nacional pero todo esto nos ha ayudado ¿no? porque antes oh oh salió un editorial en el Washington Post pues no no afortunadamente sigue la comunicación de de manera directa de de boca en boca y la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón de nuestro país y existen las redes sociales y cada ciudadano mexicano es un medio de comunicación ahora con un teléfono puede estar dando su opinión respondiendo no hace falta tener defensores en los medios del gobierno de la transformación a nadie le pedimos que nos defienda nos defiende toda la gente además muy inteligentes quienes interactúan en redes sociales tú te los cepillas este tiro por viaje o sea te quieren mucho ¿no? sí me tienen mucho cariño sí atención por lo menos si me tienen sí entonces y así muchísimos agradecerle a todos los que interactúan en redes sociales ayudan muchísimo mucho caricaturistas los que hacen los memes qué barbaridad mujeres hombres que nos hacen reír muchísimo si no sería muy aburrido todo pero es de risa vamos a ver si al rato me acuerdo de algo reciente ¿no? este ponle 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 algo ahí ponle algo presidente en lo que miren por ejemplo el caso de Noroña qué gusto me da este qué gusto me da y lo felicito porque ha actuado con mucho respeto con mucha responsabilidad frente al desbarpajo de los opositores el serio respetuoso ahí está Poncho quien eliminó las pensiones Zedillo quien reprimió en Arteal Zedillo quien expulsó ministros Zedillo pero ahí este hay que agregar que los maició muy bien quien hizo el fuego a prueba Zedillo quien tuvo el error de diciembre Zedillo quien traicionó a Salinas Zedillo eso no lo dices tú lo digo yo si quien es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia falta si quien privatizó los trenes de pasajeros Zedillo quien se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México Zedillo quien tiene una pensión del banco de México Zedillo pero esos son los que este representan al apoyo tiene todo su derecho de de manifestarse porque vivimos ahora sí una auténtica democracia no es dictadura no es dicta blanda y tampoco es oligarquía como era antes el gobierno de una minoría con fachada con fachada de democracia ahora es una democracia auténtica verdadera y les cuesta trabajo aceptarlo porque para ellos lo digo y lo digo y lo digo y lo voy a seguir diciendo porque no lo internalizan para ellos el pueblo no existía así la política era asunto de los políticos de los de arriba y ahora es distinto el pueblo es el que decide el pueblo es el que manda y pues ellos son ciudadanos igual que es ciudadano un campesino un obrero un maestro un pequeño comerciante igual que todos pero ellos se sentían superiores por eso el grito de la noche del 15 muera la corrupción muera la avaricia como no se entiende lo suficiente lo que es el clasismo por eso usé muera la avaricia pero eso también muera el clasismo lo que si se entiende es muera el racismo y muera la discriminación y esas cuatro cosas la corrupción la avaricia el racismo y la discriminación a quienes caracterizan a quienes caracterizan se fue introduciendo en el periodismo la idea muy acomodaticia de que no había que tomar partido y claro es una simulación más porque los que sostenían que no había que tomar partido claro que estaban tomando partido los imparciales independientes de la sociedad civil apartidistas y resulta que el mejor periodismo en la historia pues es el periodismo rebelde es el periodismo que si toma partido que si se define por las causas justas de que sirve un periodismo como el de Silva Gerso o de Volpi estoy hablando de la nueva generación de los alumnos de Krause y de Aguilar Camin si no dicen nada no dicen nada no contribuyen a que la mayoría de los mexicanos conozca sobre la importancia de la democracia sobre la importancia de la honestidad sobre la importancia de la verdad de la libertad desapareció desapareció este aquí espantan aquí espantan no aquí en el palacio hay fantasmas pero sí pues imagínate que tú aquí durmió este Maximiliano según según Fernando del Paso no pudo dormir porque había muchas chinches y terminó amaneció durmiendo arriba de una mesa de billar y hay tantas cosas pues estuvo aquí Huerta otros que no eran nada buenos se purificó el palacio mucho porque vivió también el presidente Juárez y aquí murió pero esa es otra cosa pero bueno nos da muchísimo gusto el que haya un periodismo que sí esté cercano al pueblo y lo más distante que se pueda al poder esté quien esté en el poder y también el poder no es el ejecutivo no es el gobierno ¿por qué Volpi? ¿por qué este Silva Gerso? ¿por qué otros? pueden y tienen además toda la posibilidad de hacerlo cuestionar al ejecutivo porque están en la UNAM y ganan lo mismo que yo gano o como el caso de Krause y de Aguilar Camín que reciben apoyo de los grupos empresariales que dice este no vivimos del gobierno ¿cómo no? claro que sí nada más que antes este recibían en exceso y además de eso tenían mucha influencia ellos podían decidir a quién darle un premio de literatura de ciencia estaban en todos los jurados y desde luego pues eran muy cercanos a los presidentes cuando empieza su campaña Salinas de manera de manera muy consecuente la inicia en tren porque todavía no privatizaban los ferrocarriles en Buenavista y salen ahí en un vagón y va Aguilar Camín y los intelectuales con él y luego Aguilar Camín traiciona a Salinas y se va con Cedillo y también este tenía un trato especial no sé si se acuerdan ustedes y así hay varias cosas no sé si se acuerdan de dos hechos que son públicos uno que en una conversación en televisión cuando Castañeda ofende a el pueblo de de Putla Oaxaca porque un hijo una hija se fue a hacer el servicio social y él dice que era un pueblo este sí no lo puedo repetir pero bueno se expresa de manera ofensiva dice ¿te acuerdas están los dos que tú me ayudaste a que se fuera a hacer su servicio a otro pueblo? le dice Aguilar a Castañeda no al contrario Castañeda Aguilar también que era influyente y luego está el otro hecho que quien acompaña a la señora Cazar esta de Claudio González del equipo de mexicanos a favor de la corrupción quien la acompaña para que cobre el seguro es Héctor Aguilar Camino entonces tenían mucha influencia ¿por qué no pones lo de don Carlos? es que aunque sea se repita este como ellos siguen cuestionando nosotros tenemos derecho a la réplica también de seguir insistiendo de cómo era el poder de los intelectuales orgánicos y cómo estaban vinculados con la corrupción y sobre todo vinculados con los presidentes los recibos que estos documentos los entregó el mismo Salinas cuando se sintió traicionado porque Aguilar se fue concedido como también Televisa se fue del lado de Cedillo fue cuando aquella llamada eso es para los jóvenes pero nada más miren don Carlos en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones 220 mil pesos por otra parte me permito comentarte que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI incurridos en un retraso de seis meses para su terminación lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo mismo que someto a tu consideración y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115 millones 920 mil pesos y tres años después presidente sé que no hemos terminado pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación será una gran ayuda solidaria fraterna generosa un abrazo entonces así y ahí siguen con lo mismo no se puede esperar mucho de ellos porque esa es su naturaleza Aguilar traicionó a Salinas y se fue con Cedillo pero fue fuerte la traición no es nada más el que este empezó a cuestionar a Salinas escribió un libro sobre el expediente del asesinato de Colosio y habla entre otras cosas de cómo a la esposa del finado Colosio le daba miedo Salinas y la gente cercana a Salinas y cómo este la señora del finado Colosio que también es finada siente muy buena tenía que meterse en la cajuela y eso lo describe Héctor Aguilar Camino en contra de Cedillo digo de Salinas cuando estaba con Cedillo entonces imagínense si a esos que le daban tanto los traicionó este a quien no traiciona que se puede esperar de una persona así entonces han acusado nosotros de ser los los chayoteros irónicamente tenemos esa fama por estas mismas personas algunas personas nos la regresan aplican sería muy bueno que sacaran las nuestros adversarios no este las notitas a a ver este un escrito de del presidente dirigido a a Jesús no Ramírez te encargo mucho que atiendas a Poncho me voy a quedar con esa frase Jesús por favor ahí que este que lo atiendas porque este te ha portado muy bien este nos ayuda mucho no nos critica entonces este hay que darle maíz este pero este que no sea maíz con gorgojo hay que especificar a nivel nacional que es broma porque ahorita han de estar diciendo ahí está la evidencia chayotero el presidente te dijo enfrente les encanta decir eso tráiganle su maíz su chayote presidente y una pregunta final usted ha visto que durante 6 años hemos hecho memes humor muchas cosas sobre un fenómeno social que a mí sí me parece delicado hay me atrevo a decir no sólo miles sino millones de mexicanos que se auto perciben como los fifís que usted ha criticado y es un tema de identidad muy extraño porque de verdad a veces parece que ellos se enojan más cuando les especifica uno que ellos no son los fifís que son una clase aspiracionista y al mismo tiempo hipócritamente dicen es que nos dividió entre chairos y fifís el presidente les especificas el presidente nunca ha dicho chairos estas personas se auto perciben como fifís ellos no son los fifís y eso se les enoja más y han interpretado sus palabras de la crítica al aspiracionismo que es defender una clase alta a la que no perteneces como dice López que no hay que tener aspiraciones y cuando el presidente critica el clasismo y como la gente ha juzgado a los pobres estas personas estas mismas personas lo interpretan como es que López quiere que todos seamos pobres es un fenómeno que va más allá de la política yo creo que es un tema cultural he hablado con ellos y es gente que neciamente se quiere percibir como los fifís privilegiados burgueses que usted ha llegado a criticar no a todos sino al dinero mal habido y esta gente aunque le digas tú no eres esa oligarquía tú hablo no odia las clases medias no odia las aspiraciones no quiere que todos sean pobres y es un discurso que hipócrita irónicamente los líderes de estas marchas y movimientos salen con la lona de basta de división López nos dividió entre chairos y fifís pero cuando salimos algunas personas a especificar es que ustedes no son los fifís se enojan más ¿no? entonces me gustaría que terminando ya a punto de terminar estos seis años este mensaje a la gente a gente buena hay mexicanos muy buenos allá afuera que se han comido y comprado este discurso gente muy buena que piensa que usted odia las aspiraciones odia las clases medias y que dice que todos deberíamos ser pobres creo que esto podría reconciliar mucho a muchos sectores de la sociedad si mira este desde hace 15 años me escribí un libro que se llama la mafia que nos robó la presidencia y el 2012 algo así y en ese libro hago una descripción de los más ricos de México que los conozco a todos y describo como veo a Carlos Slim cuando escribí ese libro Slim era el más rico del mundo hace 13 14 años y hablo de que aún siendo parte del régimen y que fue favorecido por el régimen había sabido mantener sus bienes y los había acrecentado pero que además tenía una característica que me este agradaba que era una gente austera es decir no fanfarrón no fantoche y así es Slim conozco pues este su casa una vez me dijo ven que tengo unos documentos aquí en el buró de su cama y ni su cama ni el buró ni los muebles eran nada fuera de lo normal muy modesto muy austero al grado que pasa el tiempo y el finado Fidel Castro escribió unas reflexiones sobre mi libro ahí lo recomiendo porque nos da la razón y además él como profeta dice que íbamos a triunfar pero estoy hablando del 2010 y una de las cosas que sostiene es que coincide conmigo en lo de la austeridad de Slim eso no se sabe porque no es tema sin embargo hay otras personas como tú lo sostienes que son muy extravagantes muy fantoches muy fanfarrones y desde luego pues que no tienen la riqueza material de Slim sin embargo ellos actúan de esa manera entonces tenemos que buscar que la gente que todos pues actuemos pues con respeto con modestia con humildad el poder es humildad y también suele pasar que los aspiracionistas son muy despotas no tienen el dinero que tienen los potentados pero si tienen un modo si muy despótico para con sus trabajadoras domésticas trabajadores domésticos se trascienden humillando al prójimo y tienen una mentalidad en donde este los trabajadores son flojos y cuidado no me vaya a robar mi trabajadora doméstica ya perdí ya perdí ya perdí ya perdí ya perdí mis alhajas ya perdí ya perdí este mi collar ya perdí ya perdí mis aretes y no no los perdieron no los perdieron entonces más que no se acuerdan donde los dejaron pero de inmediato la desconfianza entonces pues hay que tener el amor al prójimo y cuando hablo de Fiji no sólo es el aspiracionista es que hay jóvenes sobre todo que son juniors lo que este son muy muy conservadores fueron FIFIS hijos de conservadores los que quemaron la casa de la familia Madero antes del asesinato de Francisco y Madero antes del golpe antes de que asesinaran al apóstol de la democracia y no sólo eso cuando detienen al hermano de Francisco Madero y lo asesinan de manera inhumana lo torturan este y es horroroso lo que le hacen este antes de que asesinen a su hermano a Francisco de Madero salen estos FIFIS en los carros que habían en ese entonces más lujosos a celebrarlo por las calles entonces esto está en la historia lo tiene Alfonso Taracena en la historia de la revolución mexicana son varios tomos la verdadera historia de la revolución mexicana editorial por rua que le vaya muy bien a la editorial por rua este entonces de ahí viene lo de FIFI ojalá y se entienda pues que ese es nuestro cuestionamiento nosotros sostenemos que no todo el que tiene es malvado el que logra un patrimonio con esfuerzo con trabajo de conformidad con la ley merece respeto ese ayuda invierte corre riesgos genera empleo nosotros estamos en contra de la corrupción y de la riqueza mala vida y por lo general todos esos aspirantes a FIFI todos esos a la primera que tienen una oportunidad cometen un acto de corrupción ah pero cuando no tienen posibilidad de hacerlo son críticos pero cuando ellos tienen la posibilidad inmediatamente se corrompen esto se dio mucho cuando empezaron los del PAN a ocupar cargos decían qué barbaridad qué corruptos los del PRI decían incluso mucha gente de clase media o algunos sectores de clase media eran del PAN y veían la corrupción sólo en el PRI así muy a lo hipócrita de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio resulta que este se logra el cambio entre comillas en el 2000 entran ellos hijo se volvieron locos bueno ahí están los cómo se llaman estos que vendían los departamentos aquí el cártel inmobiliario de la Benito Juárez la delegación Benito Juárez que ahí es puro este pensamiento conservador de esas características con esas características o sea bien 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 corruptos y el conservadurismo aunque no tengamos tiempo para este justificarlo mucho tiene tres características y las repito una la hipocresía muy hipócritas doble moral doble discurso esa es su verdadera doctrina ellos son santos y puros pero no no es así la segunda característica es que les gusta mucho lo material el dinero son muy ambiciosos y su dios es el dinero esa es la segunda característica son muy corruptos sería fácil decir a ver 100 de los más importantes dirigentes del PRI 100 de los más importantes dirigentes del PAN 100 de los más importantes dirigentes de Morena con notarios públicos a ver quienes tienen más dinero y ahí se ve no me quiso aceptar la propuesta Loret de Mola de que le cambiaba yo todo lo que tengo y lo que tiene mi familia por lo que él tiene y su familia no quiso porque te imaginas me iba yo a rayar o sea departamento en Estados Unidos tiene un departamento aquí en la calle que antes se llamaba Rubén Darío pero como Rubén Darío es un gran poeta nicaragüense este que fue maestro sigue siendo maestro de la poesía son de los poetas de los hombres que nunca mueren que siguen todavía enseñando con su ejemplo una calle que le ponen Rubén Darío y hay unos departamentos de superlujo entonces ya me aceptaron todavía no se confirma legalmente pero ya aquí en las mañaneras ya estamos haciendo la propuesta de que le pongan Carlos Salinas de Gortari y que le quiten en nombre de Rubén Darío bueno ahí tiene un gran departamento entonces no quiso el intercambio entonces la segunda característica es esa les gusta mucho 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 el dinero y la tercera es que son muy autoritarios muy fachos se obnubilan y les gusta la mano dura como era antes para atender el problema de la seguridad era ponerse así frente a la cámara y decir que se oiga bien y que se oiga lejos no me va a temblar la mano caiga quien caiga la ley es la ley pura balandronada que hacemos para enfrentar un problema como la inseguridad si no atendemos las causas si no atendemos a los jóvenes ellos dejaron el abandono a los jóvenes lo único que hicieron fue llamarles de manera despectiva ninis que ni estudian ni trabajan insultarlos y se reían ahora no ahora es a ver la paz es fruto de la justicia y no nacemos malos son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales vamos a cambiar esas circunstancias vamos a que haya más ingresos en las familias a que se combata la pobreza que se atienda a los jóvenes que se mantengan nuestros valores la gran reserva de valores que tenemos los mexicanos valores culturales morales espirituales que no se nos desintegren las familias que sigamos juntos familiarmente ahí está el ejemplo de nuestros hermanos estadounidenses y no se habla mucho de eso ellos tienen una política equivocada porque no atienden las causas a ver se quedan y eso a medias en el combate a las drogas al narcotráfico a medias porque una vez que llega la droga a Estados Unidos ya no hay bandas de distribución de droga ¿cómo es eso? no hay cárteles allá por eso digo que a medias están pensando que los narcotraficantes están en México están en Colombia están en Ecuador están en Guatemala están en otras partes ahí no hay en Estados Unidos imagínense si es el centro de consumo más importante en el mundo quien distribuye la droga pero los políticos los legisladores los de las agencias del gobierno no hablan de eso por eso digo combate al narcotráfico a medias cuando se da a conocer que detuvieron a una banda de distribución de fentanil o a lo mejor sí pero nosotros no nos enteramos ah pero eso no es todo el asunto es que no quieren darle atención a lo que causa el consumo porque los jóvenes optan por la droga que está pasando que no es una crisis social familiar como enfrentar esa crisis porque aunque desaparezca el fentanilo cualquier otra droga como ha sucedido va a seguir causando daño y es muy lamentable lo que sucede duele mucho hay políticos me ha tocado hablar con legisladores de Estados Unidos en donde hay gente cercana a ellos muy cercanas incluso familiares jóvenes que pierden la vida por el consumo de la droga pero no van al fondo a atender las causas no tocan ese tema nosotros hemos podido enfrentar el problema el problema el flagelo de la violencia atendiendo las causas y lo vamos a seguir haciendo entonces con el conservadurismo son esos tres elementos hipocresía ambición al dinero y autoritarismo y vamos nosotros a seguir enfrentando esas conductas un poco yo lo entiendo que las diferencias conmigo no es que yo me coma las heces o que las diga de más o que no hable de corrido o que no hable físico o que no hable inglés no les molesta que yo toque este tema les molesta mucho pero yo quiero que en México vivamos en una sociedad mejor y los jóvenes tienen que conocer de valores y también conocer de que muchos valores buenos elementos buenos principios buenos vienen de el México prehispánico de la grandeza cultural de México que este no hay que menospreciar nuestro pasado someter las culturas antiguas o despreciarlas más que nada entonces eso es lo que yo pienso y los jóvenes están en una actitud de mucha responsabilidad hay un cambio si se ven las encuestas donde tenemos más apoyos entonces sería lógico natural de que nos apoyaran más los adultos mayores pero no ahorita tenemos más apoyo en los jóvenes y eso nos da mucho gusto porque es el cambio generacional me no 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 Gracias por ver el video.